...diapositivas, tengo la explicación que dije que ya me demoré dos horas. Tenemos la introducción, después tenemos las métodos de estudio y finalmente unos ejemplos que ya vamos a tener mucho durante la investigación. Vamos a describir los factores genéricos y ambientales, no todos, sino cómo analizar. Entonces, en los ejemplos como las alteraciones congénitas o las enfermedades multifactoriales, vamos a poder deducir cómo es que hay esta manera de estudiar. Empezamos. Hasta la semana pasada, hemos estudiado las enfermedades amadas, enfermedades mendelianas. ¿Qué significa enfermedades mendelianas? Significa que no voy a tener enfermedades que se reje por un tipo de herencia. ¿Qué tipo de herencia existe? Ya lo he estudiado en su pedirí, tenemos herencia autosómica, dominante, recesiva, ligada al X, recesiva, dominante y orgánico. Listo. Eso ya lo voy a ver aquí, herencia autosómica, dominante, recesiva, ligada al X, recesiva, etc. ¿Qué les dice la profesora o el profesor o a los de desarrollar el pedirí? Hagan la genealogía. ¿Qué significa? Que yo le voy a colocar el genotipo. Un solo genotipo, dos genotipos, tres genotipos por persona. Un solo genotipo. Por lo tanto, yo estoy observando aquí, para este tipo de enfermedades mendelianas, un solo gen para una enfermedad. Un gen, una enfermedad. Por lo tanto, ¿cómo se llamarán estas enfermedades? Ya, si yo me baso en que solamente el origen, el factor genético para esta enfermedad es un solo gen. Se llaman enfermedades monogénicas. Entonces, usted cuando hace su delegación, probablemente no encuentre la palabra mendeliana, pero sí enfermedades monogénicas. ¿Qué significa? Que las enfermedades monogénicas son hereditarias por este tipo de transmisión y son generadas con mutaciones sobre un gen. Ejemplos. ¿Qué enfermedades yo tengo como gen? Ejemplo de enfermedades monogénicas. Dime un ejemplo. Un gen, una enfermedad. Un ejemplo, ¿verdad? Un gen. Un gen, una enfermedad. ¿Cuál era? ¿Qué? A ver. ¿Fibrosis fística? La fibrosis. La fibrosis fística. ¿Cuál es el gen? C. F. C. F. 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 Listo. El CFTR hay una mutación y origina la fibrosis fística. Otro ejemplo. No como voy a identificarlo, sino no le puedo mandar un panel. Un gen, una enfermedad. ¿Qué tipo de herencia tiene esta fibrosis fística? Otro. 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 Otro gen. Otro gen. Otro gen. Hemos visto desde el inicio del curso. Estamos recordando desde el inicio del curso. Otro gen. 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 ¿Qué más? ¿Alguna otra enfermedad? ¿Monogei? ¿Un solo? No hay, no hay, no hay recolección, no hay. No hay. ¿Ya no da? ¿Ya no da? ¿No te da tampoco? ¿La calatocina? Muy bien. De la semana pasada del privado, ¿sí? Claro. ¿Cuál es el G? Entonces, esta es la calatocina clásica. Vayan estudiando, que estamos haciendo un repaso. Vayan estudiando. La calatocina. Estas mutaciones en un solo objeto ocasionan una enfermedad única. ¿De acuerdo? Entonces, para estas enfermedades, ¿tengo alguna modificación? ¿Si es cambio de alguna mutación? No. Avanzo entonces y yo me encuentro aquí con la herencia no mendeliana. Herencia no mendeliana. ¿Cuál es la herencia no mendeliana? La que no dirigen las, no siguen las leyes de mente. ¿Cuáles son esas? La mutación de novo. ¿Cómo? La mutación de novo. La mutación de novo, muy bien. Por ahí también, mutación de novo. ¿Qué enfermedad se da bajo la mutación de novo o la contra? ¿Otro tipo de herencia? Herencia no mendeliana, enfermedades que se pueden hacer o herencia no mendeliana sin más. ¿Qué puedo tener? No dirige la ley 1, ni la 2, ni la 3. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán herencia no mendeliana? En práctico la han visto. ¿Ligadas a la ley? Sí, pero teoría es dominante y recesivo. ¿Ligadas a la ley? ¿No puede decir, ligadas a la ley? Ya. ¿Qué más? ¿Erencia no mendeliana? A ver. ¿En el grupo ABO? ¿Qué tipo de herencia se ve? ¿En el grupo ABO qué se ve? ¿Cuál es lo clásico? ¿Cuál es lo clásico del grupo ABO? ¿Ya no van? ¿Ya no pueden? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo menos ustedes son honestos. ¿En el otro salón? Nada. Pasaba la cucaracha y no pasaba nada. ¿AVEO? ¿Yo tengo aquí? No. La codo. Colominancia. ¿Y qué más? Lo clásico era que yo decía alelos múltiples. ¿Cierto? Pero ya se le ha explicado en práctica que cosa. Que yo tengo un gen para cada tipo de enzima. Entonces, se aplica la codominancia más que todo. Más que los alelos múltiples para que ustedes vean. ¿Por qué es importante? Porque ustedes pueden ser, cuando vayan a ser de sus serios o vayan a ser internados en un centro de salud, van a creer en ustedes. ¿Es mi hijo o no es mi hijo? ¿Yo con el grupo AVEO puedo decir si es mi hijo o no es mi hijo? Sí. Sí. Entonces, esto es importantísimo. En las poblaciones rurales, la educación acerca, o mejor dicho, que haya una filiación así nomás, es difícil. Entonces, lo ponemos con su dos gotitas con tu anti-RH y tu que más, y tu AVE, porque ya está. Y lo ves. ¿La apoyaste? Por supuesto. Dime. Pero, doctora, es que también el AVEO nos puede perjudicar, porque la mayoría de la población del Perú es O. Entonces, el niño que, digamos, está en custodia de que uno es O y el otro también es O, entonces no tendría sentido. No tendría sentido, entonces, temo que utilizar el reposo. Mandamos salir. Ah, mandamos salir. Después, hay otro tipo de sangre, pero no sé si acá hay algo que está en su cuerpo. Esa es la razón. No en todos los sitios no se puede. Enfermedad, I know. ¿Dominancia incompleta? Enfermedad con dominancia incompleta. Enfermedad con dominancia incompleta. ¿Qué enfermedad es esa? ¿Dominancia incompleta? ¿Qué enfermedad puedo tener? ¿Qué enfermedad puedo tener con la dominancia incompleta? ¿Cuál es la característica de dominancia incompleta? Síndrome de Tuna, ¿qué? ¿Cuál? Síndrome de Tuna. Ahí se ha dicho. ¿Y cuál es el gen afectado? Completa la información. Enfermedad en la que yo veo dominancia incompleta. ¿Cuál es la característica de la dominancia incompleta? Yo veo un tercer fenotipo. Hay una mezcla de ambos tipos de alemia. ¿Qué enfermedad pocícola de Tuna? ¿Qué enfermedad es el gen afecto? ¿Qué enfermedad es el gen afecto? ¿Qué enfermedad es el gen afecto? Alemia pocícola? Alemia pocícola. Sí, yo voy a tener el esterucidota que es con complicaciones, no es completamente exaño. ¿Qué más? Una muy clásica que es la hipercolesterolemia familiar, ¿cierto? Tengo dominancia incompleta. Tenemos el mendelismo complejo o adherencia no mendeliana. Y yo tengo que añadir más cosas aquí. Penetrancia y expresividad, ¿qué más? La anticipación genética, donde ya está el pecado, hace mucho tiempo. La heterogeneidad, ¿qué más? En la heterogeneidad genética, ¿qué es lo que pasaba? Yo podía tener heterogeneidad alénica y heterogeneidad de locus. ¿Cuál de ellas me interesará? Me interesan las dos porque aquí yo tengo un gen con muchos alelos que van a causar la enterogema. Pero en la heterogeneidad del locus me interesa aún más para la cáncer del día porque voy a tener que en uno, en dos, en tres, que pueden hacer la enfermedad por separación. La heterogeneidad del locus me dice que yo tengo varios orígenes. Pero cuando estos orígenes interactúan entre sí y veo la contribución de ambos, más de uno, yo lo voy a llamar a esa nueva expresión, herencia poligénica. Entonces, la herencia poligénica va a nacer a partir de la heterogeneidad genética. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la contribución del factor genético ya de manera múltiple. Entonces, si yo tengo la contribución de manera múltiple, yo voy a tener la herencia poligénica. ¿Qué características vamos a ver con la herencia poligénica? Yo voy a tener, por lo menos que pasa, en el ser humano. ¿Qué voy a tener? ¿Cuál es la herencia poligénica? ¿Qué yo veo en el ser humano que puede ser la herencia poligénica? Cuando ustedes hicieron su descendiente, ¿qué es lo que veían? Color de cabello, textura de cabello, ¿cómo estaba determinada la textura de cabello? ¿Lominante recesivo? Eso era para el color de cabello. La cantidad de géneros, por lo tanto, era cantidad de galénica. Yo veo la contribución de un solo gen, ya no, estoy viendo de dos genes a la. Entonces, eso es lo que me llama, es lo que se llama herencia poligénica. ¿Qué tipo de enfermedades estoy aquí? Metabólica. Digamos que es obesidad. Hay un gen de la obesidad, para que llegamos a la terapia génica y ya eres un jaquino. Aquí, en la glucosa, tengo 130, que será diabetes mellitus. De tipo 2. Hay un gen para la diabetes mellitus, herencia, que herencia es no tener. Por lo tanto, por allá yo tenía las herencias, enfermedades mendelianas, en las que yo puedo decir, Ah, es fibrosis quística, se reprodujo porque si es una niña todavía se puede reproducir, puedo sacarle los ovocitos para poder ser mi cultivo y tengo ahí, por su rogación. ¿Tendrá mi hijo, tendrá mi hijo la enfermedad? No, porque es herencia de su familia recesiva. No lo va a tener, pero lo puede transmitir. Se va a convertir en un cortador. Pero aquí, si yo tengo obesidad, mis hijos tendrán obesidad, pregunta, ¿qué herencia le voy a enviar acá? ¿Epigenética? Le puedo observar su herencia, si tengo obesidad, si tengo diabetes mellitus, ¿qué es lo que tengo que observar? Si el componente genético no es el que domina una enfermedad, por lo tanto, es de tipo poligénico. Es uno. Puede ser. Entonces, yo estoy hablando aquí, en el lado de acá, ya hemos estudiado todas estas enfermedades, en donde yo observo la anomalía de un solo tipo de género. Ustedes conocen esto de aquí, cuando están estudiando, MIG. Tengo tuberculosis, tengo, no sé, VIH, ¿qué más? Sinticertosis. Tengo varios. Eso es comparación, ¿no? Comparación. Radiación por factores externos, accidentes, la nutrición. Entonces, cuando yo comienzo a tener enfermedades en las que no tengo un único origen, y además que van a haber más de dos continuaciones en el lado factor genérico, yo comienzo a tener, y además, yo no sé si ese gen puede tener solamente dos alelos. Puede tener muchos alelos, y por lo tanto, genero más tipo de genótipo. Yo al ver esto, tengo que llegar a una interacción. Entonces, aquí yo voy a comenzar a tener lo que aprendieron en el cole, que el genotipo más el ambiente va a generar el penótipo. Entonces, yo tengo un genotipo, interacciona con el ambiente, y se observa el genotipo. Listo. Ahora sí lo voy a utilizar. En Mendel, ¿pasaba eso? Mendel, Mendel, Mendel. No. Directamente, mutación y ya. Si yo comenzaba a tener esta herencia no-Mendeliana, solamente era un gen. Bien, hasta aquí, penetrase expresividad en quienes lo voy a observar en enfermedades de tipo autosómicas dominantes. Ya lo hemos aprendido. Anticipación genética, también era autosómica dominante, pero en familias. Heterogenidad genética en cualquier tipo de enfermedad que yo pueda observar. Por lo tanto, aquí, cuando yo veo ya una variación en el nivel de los componentes genéticos, yo ya tengo que vivir y interaccionar con el ambiente. Por lo tanto, tengo mi herencia poligénica, más los factores ambientales. Voy a tener, en primer lugar, ¿qué dice ahí? El rasgo multifactorial. Y después puedo observar las enfermedades. Hemos estudiado características Mendelianas. Pico de viuda. No tengo pico de viuda. Tengo el óvulo pegado, el óvulo suelo. Cosas Mendelianas. Pero ahora ya no vamos a ver eso. Vamos a ver que cuando yo ya tengo la contribución de dos o más genes, por lo tanto, voy a llamar a este proceso para la observación de estos rasgos o enfermedades, un efecto aditivo. ¿Qué significa el efecto aditivo? Que yo al tener una cantidad más de uno de genes, gen 1, gen 2. Si yo digo que tienen dos alelos por cada uno de ellos, voy a tener cuántos genotipos observables? Por lo menos, tres. Si yo digo que tiene tres alelos, ¿cuántos voy a ver? Voy a ver cuatro, por lo menos. Si yo digo que tienen cuatro alelos cada gen, va a ir a aumentar. Por lo tanto, la interacción de cada uno de estos genotipos posibles con el ambiente que es uno solo, no, estamos mencionando varios. Factor 1, por lo menos, y si yo tengo más, te hago. Para observar el rasgo multifactorial, y si está contribuido por este tipo de ejemplo, yo tengo que ver cómo interacciona cada factor ambiental con cada uno de estos genotipos, y además, observar su efecto aditivo. Cuando el efecto aditivo de esta interacción se observa, yo voy a manifestar el fenotipo continuo. Entonces, aquí la herencia poligénica es la que va a generar mayor variabilidad con la interacción de los factores ambientales. Entonces, ejemplos de rasgos multifactoriales. Nos dicen que los rasgos multifactoriales son rasgos cuantitativos. Rasgos cuantitativos, rasgos cualitativos. Los rasgos cualitativos en el ser humano, ¿cuáles serán? Rasgos cuantitativos. ¿Cuáles son los rasgos cuantitativos? Aquellos que yo puedo Contar. Número de dedos. Número de qué? Número de cabeza. ¿Qué más? De manos. De manos. Entonces, yo voy a ir contando. ¿Qué más? ¿Qué es algo continuo que yo puedo medir en el ser humano? Ah, ¿Talla? Por ejemplo. La talla. ¿Talla? ¿Peso? ¿Talla? ¿Peso? ¿Es una característica del ser humano? Claro. Un perrito no va a medir pesa igual que el ser humano. Por lo tanto, ¿Cómo contabilizo la talla o el peso? Con el cinta métrica o con el labascularista. ¿Qué utilizo? ¿Qué voy a utilizar? Una escala. Voy a utilizar una escala. ¿Cuánto es la talla mínima de un ser vivo humano? ¿Cuánto mide una talla del ser humano mínimo? ¿Alimento? 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 ¿De bebé? Entonces, ¿Qué factores ambientales incluyen en la talla? Alimentación. Alimentación. ¿Qué más? Ejercicio. ¿Cómo? Ejercicio. Actividad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más afecta en la talla? Actividad de hormonas. ¿La? La edad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más afecta en la talla? Sí, me da bien. Exo. ¿Qué otro factor? Solamente eso, seguro ya. Entonces, voy a ver una escala. ¿Con cuál de ellos? De alimentación, de actividad física. ¿Cómo voy a ver? ¿Cuál es lo que ustedes aprenden en la vez? Ustedes aprenden una escala. ¿Qué? ¿De qué depende esa escala? ¿De qué depende esa escala? ¿De la edad? ¿Solamente la edad? Talla y peso. ¿Y? Y la talla también. Talla y peso, pero ¿cómo veo la talla? Por la edad, ¿cierto? ¿Qué edad voy a observar? ¿Qué edad le colocan? Estos son cosas que ya aprendí. Cero. ¿Qué edad le colocan? ¿Qué edad le colocan? ¿Qué edad le colocan? ¿Qué edad le colocan? Un mes. Un mes de mes, dos años. ¿Se acuerdan las medidas? ya. No dan más adultos. Graben bien la clase, porque están suplicando ahí dormidas. ¿Quieren poner su plomo? ¿Cuál es la talla mínima en un adulto? ¿Cuánta es la talla mínima en un adulto? ¿Cuántos vemos de talla de 1,40 en un adulto? ¿Cuántos vemos de talla ahorita? 1,40. ¿Cuántos hay? No. De 1,41. ¿Habrá? Ya sé acá no hay, pero ¿habrá en el Perú? Sí. ¿1,41? ¿1,41 hay? ¿45 en Perú? Ahorita acá ya estamos, ya vamos a estar no hay de cuadernos. ¿1,50 si hay? ¿1,45? ¿Quién sabe? ¿1,50? ¿5,50? ¿5,50? ¿5,50? ¿1,50? ¿5,50? ¿5,50? ¿5,50? ¿5,50? ¿5,50? Entonces estoy viendo que en el ser humano estoy tomando valores de un rango y voy a ir observando aquellos valores, cuánta frecuencia yo tengo. ¿Cuál es la altura que tiene mayor frecuencia en los seres humanos adultos en el Perú? 50 metros. Aquí nos estamos colocando algo importante que es el sexo. Estamos diciendo solamente adultos. ¿Cuánto entonces la mil? ¿El que tiene mayor frecuencia? 1,60 metros por aquí menos. Entonces, ¿cómo vamos a ver la contabilización? La contabilización de estos valores de la talla van a ir desde los mínimos y hasta los máximos. Pero vamos a mirar que no todos los valores mínimos y máximos están por montón. En cambio este de acá, vamos a tender a este tipo de gráfico. ¿Cierto? Este tipo de gráfico es un gráfico de qué? De distribución normal. Esto ya lo aprendieron hace uno. Bien, perfecto. Pregunta. Si yo viera solamente, si yo tuviera adultos así, si no mirara nada, ¿puedo yo tener dentro de esos que miden con 80 una persona de 20 años? Y una persona de 30 también. Entonces, aquí tengo que considerar que pueden haber factores de edad no estrictamente resistivos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me va a variar aquí? Los valores de la talla. Sin embargo, a ver, un niño de 14 años, niño, puede tener metro ochenta, podría tener, ¿cuán frecuente es? Muy poco. Entonces, para eso nosotros tenemos que utilizar los valores de los factores ambientales para poder contar. Entonces, la talla es un rasgo, un rasgo cuantitativo. ¿Cuántos genes de la talla existen? No sé, ni la profesora sabe. Como no hay investigaciones, no hay investigaciones, porque en ningún lado vas a encontrar herencia mendeliana. Nomás dices, hay una predisposición, ¿cierto? Para tener una talla u otra. Entonces, yo voy a tener esto. Puede que haya aquí en este señor de 1.40, 10 factores genéticos, 10 factores ambientales. Entonces, voy aumentando la talla, va aumentando los factores de esta manera. Entonces, todo esto, toda esta talla es una medición de manera cuantitativa. Y la interacción de genes se va a ver aquí, pero no sé cuáles son los genes. Sin embargo, puedo controlar el ambiente. Ya vamos a ver más adelante cómo este ambiente está influenciando. Las enfermedades. Vamos con las enfermedades. En las enfermedades... Vamos con las enfermedades. 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 Dice, la descendencia afectada de padres sanos, ocurrencia esporádica, agregación familiar. Entonces, las enfermedades multifactoriales por algún tipo de alteración esporádica, ya se ha de mutación de nuevo, ya lo hemos visto por aquí, puede generar alguna contribución en una enfermedad multifactorial. ¿Qué es la agregación familiar? ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a agregar cosas que están en la familia. Entonces, yo voy a tener la agregación familiar. Y yo voy a medir qué cosa a lo que está en mi familia, que son los anteces de. Si yo mido los antecedentes familiares, para observar la agregación familiar en una enfermedad multifactorial, yo estoy buscando la llamada pre-predisposición. La predisposición para una enfermedad multifactorial va a surgir a partir de esta agregación familiar mafiada en una familia. Solamente voy a fijarme que haya o no hay una enfermedad, no, tengo que considerar muchos más cosas. Entonces, voy a contar un ejemplo. ¿Tengo la enfermedad multifactorial o conformacional? Año. No. Tengo una enfermedad multifactorial o congreja. ¿Qué es el SOP? Síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico, ¿qué es lo que voy a observar? ¿Qué es lo que voy a observar en el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo se diagnostica la clínica de esto? ¿Cómo se diagnostica la clínica de esto? La principal, la clásica, ¿cuál es? Cada ecografía, ¿cierto? Ecografía. Me voy a mi control y me diagnostico. Entonces, en este mapa, en este pedigrí, las personas que están pintadas son las que quedan SOP por ecografía. Sin embargo, solamente la ecografía con la observación de quistes en el ovario sirve como diagnóstico de este síndrome de ovario poliquístico. Verdadero o falso. ¿Qué es lo que necesito? Además, todas las personas que tienen esta enfermedad, ¿tienen ecografía positiva? No. No. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? No, mi bebé se encuentra. Sube, baja los hormones. ¿Qué más? El ciclo menstrual irregular. ¿Qué más? ¿Qué más tiene una persona con SOP? Sintomatología. ¿Cómo? Sintomatología clínica. Ya, eso es una infertilidad. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se puede tener en una persona con síndrome de ovario poliquístico? Infertilidad. Ahí está infertilidad. Ah. Bien. ¿Qué más? ¿Amenorreal? No. Ya está en el cinto del medio. ¿Qué más? ¿Solamente eso? Mira, no, solamente eso. ¿Qué más? Ah, granito. ¿Amen? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Real es otra característica física de las personas con SOP? Una que es importante acá. Si tengo, dice, niveles anormales de las hormonas, ¿esos son con las hormonas que usted le dice? Alante, no es mil antes. Personalidad, trastorno de la personalidad. No, pero esa es la, es de muerta. ¿Qué falta aquí? Algo muy importante por lo que todos sufren. Tendencia a la obesidad. Resistencia a la obesidad. No, 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 no. Resistencia, esto es algo muy importante. Porque una mujer nomás puede tener resistencia a la insulina, tener, estar gordita, pero tiene que ser eso. ¿Cierto? Para diagnosticar eso, necesito solamente que se cumpla cuál de estos, ¿todos? No. Entonces voy a tener que mirar. A mi paciente, tiene 20 años, toda jovencita, no tiene nada. Le he visto la ecografía, le he visto todo esto y no tiene nada. Sin embargo, le dice, mi abuela y mi tía tienen, no le he dicho nada. Mi mamá no tiene nada, pero quiero saber si me puedo reproducir. Tengo planta y quiero congelar mis obocitos. ¿Qué le tiene que recomendar el señor de reproducción? Si le dice, tu mamá tiene algún trastorno de la reproducción, no tiene nada. Ah, está muy joven, debe ser a los 25. Porque a los 25 también está bueno. Si no, no es la capacidad de reproducción. ¿Qué debe hacer entonces el señor? Tiene que mirar. Si yo veo de esta manera, no tiene nada, por lo tanto, no le doy ninguna, ¿cómo sería? Ninguna advertencia. Pero cuando yo veo eso, la abuela tiene síndrome de barrio pulgístico y acá la tía. ¿Su mamá tiene síndrome de barrio pulgístico? ¿Sí o no? La tía ha sido con ecografía, esta con ecografía, pero esta no. ¿Qué es lo que debe pasar si yo ya sé que no necesito esto totalmente para revisitar el síndrome de barrio pulgístico? ¿Qué necesitaré? Cuando se ve la agregación familiar en este tipo de enfermedades multifactoriales, yo voy a tener que observar cualquiera de las presencias de las clínicas. ¿Ok? Por lo tanto, en esta familia en donde yo veo directamente la ocurrencia en una generación y en la otra de este tipo de enfermedades, tengo que averiguar, al no tener la de diagnóstico con esta ecografía, ¿qué es lo que tiene de esto? ¿Qué es lo que hay en esta persona? Obviamente, si tiene SOF, hay, no ha sido infertil, no tiene SOF, porque es un rabo de la, de la, de este síndrome, que es mis hijos, ya no puedo volver. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Si aquí ya tengo este antecedente de la familia, tengo que averiguar por lo menos si hay diabetes gestacional. Si hay diabetes gestacional, hay problemas de hormonas. Venga. Si la mamá ya tenía diabetes gestacional, ya los demás hijos han nacido con ese ambiente. La hermana mayor, ya tiene 40, y todavía no tiene, 8, que se llevan 10 años, me voy a poner que tiene 30, para que el hermano tenga 25. ¿Qué debo averiguar? Ya que esta mamá, tuvo descendencia, por lo tanto no es, está avanzada su síndrome de barrio morriquista. ¿Ustedes lo que les recuerdo averiguar acá? Si tiene, no sé, puede que tenga resistencia a la disciplina. Si yo veo que esta persona, en su familia, directa, tiene resistencia a la disciplina, y ella no tiene nada, tenemos que recomendarle que, ¿qué cosa? Cambios. ¿Qué cosa le vamos a recomendar? Exámenes anuales. Entonces, yo he determinado, esta sugerencia, gracias a que, aquí solamente he visto a la mamá, no tiene SOC, no tiene colegio, no tiene, ¿quistes? No, estoy considerando, cualquiera de estos factores, no sé cuántos son en total, que estoy considerando, porque también puede ser, directamente, solamente, el diabetes mellitus, ya saben. Tengo que ver, en la línea maternal, cuáles son, las clínicas, que se involucran, con este tipo de, sí. Esto es lo que yo estoy viendo, para la medición, de la agregación familiar. Otra sería, con el danza, cuando yo veo, otras manifestaciones, no solamente, la aparición, de tumores, o de, neoplasias, se van a tomar, encuentran otras cosas. Efectos ambientales. Si yo tengo, un paciente, con diabetes mellitus 2, ya desnosticado, con 200, de glucosa en sangre, en ayunas, ¿qué voy a tener yo? Si él no va a la consulta, pues, la alimentación. Pero si va a la consulta, yo voy a tener, ¿qué cosa? Alimentación, y actividad física, que van a construir, que son factores ambientales, para, que se desarrolle, o no, la enfermedad multifactorial. ¿Qué otra cosa voy a colocar aquí? El hábito. Por ejemplo, en el SOF, el hábito de irse a controlar, anualmente, sus niveles hormonales, es un cambio, de ambiente, factor ambiental. ocurre más en el sexo, que en el otro, no está ligado al sexo. La semana pasada, observamos, las enfermedades, autoinmunes, que eran, más preponderante, en, un tipo de, sexo, en el femenino. en los gemelos, en los gemelos, yo tengo, y me aseguro, que cada gemelo, como ha sido originado, por un solo cigoto, no se ven, va a ser dos, pero que tienen, la identidad, 100% en su material genético, todos los genotipos son idénticos. En cambio, en los disidóticos, cada uno tiene, un propio cigoto, con diferentes tipos de legos, y voy a generar, discordancia, con, entre ellos. Finalmente, enfermedades, que ocurren frecuentemente, en un tipo de helios. Por ejemplo, la anemia falciforme. ¿Quiénes tienen tendencia, a desarrollar anemia falciforme? Las personas, africanas, americanas. O los descendientes, de africanos. Entonces, yo tengo que ver, quienes son descendientes, de africanos, o por ejemplo, la hipertensión arterial. O enfermedades, cardiovasculares. Los que son descendientes, afroamericanos, también, tienen mayor tendencia, de enfermedades, cardiovasculares. ¿Cierto? Entonces, en el caso del SOF, yo he dicho, mediante una técnica, que si es confirmativa, con la ecografía, la hermana mayor, no tuvo, en la tercera generación, no tuvo ecografía, con su quiste, por lo tanto, ¿tiene o no tiene la enfermedad? Sí tiene, porque ya estamos diciendo, tiene ahí la clínica. Entonces, ¿cómo es el tipo de herencia? Autosómica dominante, recesiva, ¿qué tipo de herencia? si fuera dominante, todo sería afectado, todas las mujeres. ¿Puedo hacer eso? ¿Solamente las mujeres? Diríamos, ligado a leyes, ¿cierto? porque eso le corresponde a las mujeres, pero tendríamos hombres afectados de algo. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo utilizar este tipo de gráfico, con, le, caracterizando la, herencia. No tiene herencia, pero me está diciendo, ¿a qué cosa? Que yo estoy mapeando, la carga genética, en una familia. Una cantidad, de enfermedades, de tipo multifactorial, tenemos aquí, los trastornos psiquiátricos, tengo por acá, esquina artística, malformaciones congénitas, y tengo aquí, las metabólicas, enfermedades concretas, obesidad, hipertensión arterial. ¿De qué va a depender, que tengamos hipertensión arterial? Solamente, hipertensión arterial, porque el hocito lo mandó, también puede ser generada, por otra patología. Por eso es, que yo tengo aquí, un conceptaje bajo, pero de todas maneras es, hay, es más de uno. Listo, vamos a empezar, cómo se caracteriza, acá dice, herencia multifactorial, pero sí son los caracteres, multifactoriales. Empezamos, porque con eso se empieza, después, la enfermedad. Tengo ejemplo, la estatura, lo hemos estado viendo. Si yo quiero, analizar el componente genético, habíamos dicho, que tienen que ser, por lo menos dos. Entonces, vamos a descartar, si es uno solo, tendría, tres posibles, genotipos, y como ya no es, mendeliano, yo puedo decir, que cada uno, de los genotipos, tiene un genotipo. Sin embargo, al ser, una manifestación, continua, un genotipo continuo, solamente ha obtenido, tres posibles, efectos. No corresponde, con una herencia, monogénica. Cuando yo voy a ver, dos genes, ya serían, monogénica, aún no contigo, no puedo, acaparar, todos los genotipos, que yo observo, de altura. Por lo tanto, como ya descarto, que ya dos genes, no contribuyen, a la totalidad, de la expresión, de la estructura, yo tengo que decir, que hay, muchos factores genéticos, que van a estar, interactuando, entre sí, y con el, ambiente, para generar, mi, ran, mi rasgo, multifactorial, y en la luz. Lo que se utiliza, en las enfermedades, es, el modelo de numbral. El modelo de numbral, me va a decir, si hay, o no hay, una enfermedad, multifactorial, dependiendo, los factores genéticos, y la interacción, con los factores ambientales. Se va a generar, una interacción, que se va a, determinar, umbral, de la susceptibilidad. Entonces, yo voy a ir midiendo, susceptibilidades, de desarrollo, o de manifestación, de una enfermedad, multifactorial. Como va a ser, un rasgo continuo, una enfermedad, tengo aquí, mi, modelo, mi campana, mi campana de Gauss, pero, yo ya no tengo, una continuidad, de enfermos. En toda la población, hay un montón, de enfermos, con enfermedades, con un tipo, de enfermedad, multifactorial. No. Tengo la mayoría, que son sanos, y algunos, que son afectados. Por lo tanto, ¿qué me determina, ese tipo, de separación? El valor umbral. El valor umbral, va a ser, aquella medida, de la susceptibilidad, que significa, la interacción, entre los factores, poligénicos, y los factores, ambientales. Me va a generar, un rango, una escala, para yo decir, que hay afectados, eres un afectado, o eres una persona sana. Entonces, yo voy a medir, esta tasa, esta, susceptibilidad, con un número, de mitad, yo puedo ser, de 0 a 1, 0,1, 0,5. Porque, como es probabilidad, yo puedo colocar, porcentaje. Entonces, en este eje X, es interacción, factores genéticos, y factores ambientales. El valor umbral, 90, 90%, que significa, entonces, que hasta, el 90, tenemos, individuos sanos. Tengo, un paciente, en el cual, presenta, 50%, de su, susceptibilidad. ¿Tiene o no tiene, la enfermedad? No. No tiene, la enfermedad. Esta es fácil. Tiene un paciente, susceptibilidad, del 95. ¿Tiene o no tiene, la enfermedad? Este, si tiene, la enfermedad. Paciente número 3, tiene 90. ¿Tiene la enfermedad? ¿Sí o no? ¿Tiene la enfermedad? Está en el umbral. ¿Qué significa? ¿Puede tener la enfermedad? Está sin decisión. No se ve si sí y si no. ¿Y si está sin decisión, mejor? No. Entonces, si hay otro paciente, si dice que tiene 91, ¿tiene la enfermedad? Sí. Entonces, ¿qué significa? El valor umbral, solamente, me está determinando, a partir de qué número, tengo que sobrepasar, qué cosa. La interacción, o acumulación de interacciones, ¿de qué? de factores, de la susceptibilidad. Y ya saben, ¿qué es la susceptibilidad? Ejemplo, la enfermedad de la estenosis filórica. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí, no? Después, usted. La estenosis filórica es una enfermedad en la cual tengo mayor prevalencia en varones que en mujeres. ¿Por qué es este motivo? Tengo uno sobre doscientos y uno sobre mil. Significa que para esta enfermedad congénita, malformación congénita, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Según el gráfico, ¿puedo decir algo? Si no estuviera esto, ¿cómo lo analizarías? Tengo ambos gráficos de datos de actividad para esta enfermedad, para los varones y para las mujeres. Entonces, ya me colocaré los varones. Y voy a conectar aquí cien, ochenta, en el oficiero, ochenta, y seamos, y seamos. ¿Qué significa? El valor del umbral, en el varones de ochenta, en las mujeres de noventa. ¿Por qué tiene una prevalencia mayor el varón? Porque su valor de umbral es más menor. En comparación con la mujer, por lo tanto, la prevalencia de las mujeres es mayor para esta enfermedad. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que saber? ¿Qué medía la susceptibilidad? La susceptibilidad medía los factores genéticos y los factores ambientales. Por lo tanto, ¿quién tiene que acumular más factores ambientales? ¿El que tiene mayor prevalencia o el que tiene menor prevalencia? ¿Quién tiene que acumular más factores ambientales y genéticos? ¿El que tiene mayor o menor prevalencia? El que tiene menor prevalencia. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si una mamá tiene estenosis pilórica, ¿cuál de todos sus hijos, ya sea varón o mujer, tendrá más probabilidad de tener estenosis pilórica? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre. ¿Por qué? Hombre no quiere cuadrar. Hombre no quiere cuadrar. Hombre no quiere cuadrar. Ahí. Hombre no quiere cuadrar. ¿Por qué? Porque su umbral es más bajo. Porque la mamá ya sobrepasó el umbral del varón. Entonces, al heredarlo, va a heredar el hijo de la predisposición a poder presentar esta malformación con gente. Al medir la susceptibilidad, nosotros estamos hallando el riesgo de recurrencia de dicha enfermedad en una familia o en una población. Por lo tanto, este riesgo de recurrencia va a estar determinado, ¿por qué? Por familias. Y al ser de familias, yo tengo que hacer un cálculo empírico que me va a influenciar principalmente, tengo aquí estos datos. Sexo, edad, relación de parentesco, como estoy utilizando familias. Y también debo considerar las poblaciones. Si yo tengo diferentes etnias, voy a poder ver que las enfermedades o malformaciones con técnicas pueden variar de población en población. Después lo vamos a ver. Entonces, voy a empezar con uno de ellos. La relación de parentesco. Tengo aquí esta malformación con técnicas y estoy viendo el de bien. Labio de corinio. Tengo un 0,1% en la población mundial, o por lo menos el promedio, que va a ocurrir con un 0,1%. O sea, una en mil. ¿Cierto? Una en mil va a tener la malformación con. Pero si de esta población analizamos la reducción de parentesco, aquí, primer grado del parentesco, 4%. 4 de 100. ¿Quiénes son los de primer grado? ¿Quiénes son los familiares de primer grado? Padre, hijo. Así es, relación de parentesco. Padre, hijo, hermano y hermana. Viceversa, con los mismos sexos. Entonces, si mi mamá tuvo labio leporino y está embarazada de mi hermano menor, tiene la posibilidad de salir con el labio leporino a pesar de que yo no haya tenido el labio leporino. ¿De acuerdo? Segundo grado. ¿Cuál es la relación de parentesco de segundo grado? Si era mi mamá, será con el nieto o tú con tus abuelos. ¿Qué más? Mis sobrinos. Mis sobrinos. Entonces, si yo tuve labio leporino, mi hermana tiene o va a tener un hijo, voy a tener 0.7% de probabilidad o de riesgo de recurrencia de tener un sobrino con labio leporino. 0,3. Tercer grado de parentesco. ¿Quiénes serían? Dios. ¿Quiénes serían? Tercer grado de parentesco. Primos, tíos, los tíos abuelos, creo, los hijos de mis primos, los hijos de mis primos son cuatro. Entonces, mientras más se aleja en la relación de parentesco, yo tengo una posibilidad de ocurrencia de dicha malformación congénita. Sin embargo, esta lejanía, a pesar de ser grande, tengo 0,3 y acá tengo 0,1. Aún es mayor que la población normal. en la escenosis pilórica habíamos visto que la prevalencia era distinta en hombres y mujeres y era debido a qué? a que cambiaba el valor umbral. Aquí, yo veo la misma enfermedad, la misma formación congénita, entonces diré, cambió el valor umbral, cambió el valor umbral, por eso es que esta tiene mayor prevalencia que la población normal. La respuesta es no. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo aquí mi gráfico donde veo la susceptibilidad al color colocar la gráfica de los parientes del primer grado, ¿de dónde estoy empezando? Desde cero con la población normal, no estoy empezando desde cero, estoy empezando por lo menos desde un 20% de susceptibilidad. Por lo tanto, cuando yo tengo la relación de parentesco, vengo con una predisposición desde el inicio. En cambio, en la población normal, existen personas que no tienen nada, por lo tanto, no tienen la enfermedad. Estos no tienen la enfermedad, pero ya llevan una predisposición. ¿Qué es lo que va a cambiar? No cambia el valor umbral, cambia el número de personas afectadas. Por eso es que aumenta el riesgo de recorrer. En el caso del sexo y del parentesco, vamos a tener de nuevo la estenosis pilórica. El caso de que yo tenga llano, como en el ejemplo que puse ahí, la madre tuvo estenosis pilórica, aquí van a ser los hijos. Hijos con, que son varones, vamos a ver sus hermanos. Si el varón, el hermano mayor, por ejemplo, tiene la estenosis pilórica, sus hermanos o sus hermanas tendrán la enfermedad. Sus hermanos. Si en unos hermanos, la mujer, una mujer tenía la enfermedad de la estenosis pilórica, ¿quién tendrá la mayor probabilidad de desarrollar la estenosis pilórica? Los varones, sus hermanas o sus hermanos. Sus hermanos. ¿Cómo se interpretaría en un tipo de genealogía? Yo voy a tener mis padres sanos porque estamos averiguando que solamente tengo una mujer que tiene estenosis pilórica. Si yo tengo esta embarazo múltiple, por ejemplo, varón y mujer, ¿cuál de ellos dos tendrá la probabilidad de tener la estenosis pilórica? El varón. Si yo tengo acá de nuevo papá y mamá sana, pero ya el hermano mayor es un varón, ¿quién tiene mayor probabilidad de tener la enfermedad? El varón. ¿De acuerdo? En ambos casos ya tienes la probabilidad de que los varones ya sean con parientes varones o mujeres con la estenosis pilórica vamos a tener mayor disposición para los varones. Esta tabla está hablando de otros tipos de enfermedades multifactoriales, pero considerando solamente el sexo. Aquí yo tengo otra cosa, a ver, pide quinovaro, mayor prevalencia en varones que en mujeres, necesito menos factores, menos susceptibilidad en el varón que en la mujer. Atritia no marcoide, al contrario, necesito menos susceptibilidad en la mujer que en el varón. Ya hemos explicado esto de aquí que son los factores genéticos más adelante en el inicio de la clase viendo el tipo de herencia, si tenía expresividad, penetrancia incompleta, de pronto si teníamos silenciamiento de un tipo de herencia materno-paterno y la criotropía cuando podemos tener el efecto en la herencia poligénica de un gen sobre uno más cisteros. Empezamos con esto. Métodos de estudio, la segunda parte del tema de hoy día. ¿Cómo se estudian las enfermedades o rangos multifactoriales se tienen que utilizar? En primer lugar, lo conocido que serían los gemelos. Los gemelos tienen el ADN idéntico y se demuestra cuando se unide la huella genética. ¿Cómo yo veo de la huella genética que es esto? Este es un gel con banditas en el que se ha visto la migración y cuando veo que son idénticos pues son que corresponden a los gemelos morosinos. Cuando yo veo y analizo los bisigóticos yo tengo diferente composición de alegros. Por lo tanto, si yo le coloco un ambiente a estos gemelos van a tener que responder de la misma manera porque tienen su factor genético de. empezamos con este tipo de análisis en esta tabla. La tabla tengo rango multifactorial dermatógrifos y tal. ¿Qué son los dermatógrifos? ¿Qué son los dermatógrifos? ¿Qué son los dermatógrifos? ¿Qué son los dermatógrifos? Eso ya lo han estudiado hace tiempo ¿Qué son los dermatólicos? Las huellas Las huellas digitales Solamente de las manos De los pies también Entonces El ambiente de los gemelos Al nacer ¿Fue el mismo o no? Por lo tanto, yo diría que Sus huellas digitales van a ser iguales ¿Cuándo se forman las huellas digitales? Las crestas papilares ¿Cuándo? ¿Qué necesitan las crestas papilares Para madurar? ¿Para qué? ¿Para qué me sirven las crestas papilares? ¿Para qué me sirven las huellas digitales? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven? ¿Para abrir mi celular? ¿Vean? ¿Por acá atrás? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven? De manera anatómica ¿Para qué me sirven las crestas papilares? ¿Para qué me sirven las huellas digitales? ¿Para qué me sirven las crestas? 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 ¿Habrán podido coger? No, no se puede. Por ejemplo, la profesora, como ha trabajado mucho tiempo por laboratorio, también se requiere... No siente, no siente la pantalla. Entonces, me sirve para tener... ¿Cómo se genera, entonces, en la vida intraterina en los gemelos? ¿Qué es el mismo espacio? ¿Vive dentro de una misma placenta, pero tiene la misma cantidad de espacios cada uno? No. Entonces, ¿van a poder haber tocado cosas, la placenta, ¿cómo se llama esto? el cordón umbilical para generar la maduración de las plantas populares? No. Van a tener de manera diferente, y por lo tanto, si yo observo el dato empírico de los hermandoglifos, en los gemelos, me dice que hay un 96%. Debería ser igual, pero no es así. ¿Por qué? Porque el ambiente intrauterino de los gemelos es inferior. Disigótico, cada uno con su bolsa, por lo tanto, también voy a tener 50% y se corrobora. Entonces, para que yo no tenga un 100%, tengo la influencia de la piel. En los hermanos, embarazos diferentes, y aquí en los esposos, obviamente no voy a tener, sino serían hermanos. ¿Qué es el mismo? ¿Tal? ¿Tienen la misma talla entre los gemelos? No. No son. No tienen. ¿Qué sería? ¿Quién crece más? ¿El que está más para afuera o el que está para adentro? El que está para afuera. Entonces, ¿hay el mismo en el otro? No. ¿Solamente se le ha condicionado que crezca? Sí. Por lo tanto, yo no tengo gemelos de la misma talla, a menos que se ponga a ser, no sé, atletismo. ¿No? Gemelos disigóticos. 58% aquí puede ser que uno de los gemelos disigóticos haya adquirido la predisposición de su papá que sale. ¿De acuerdo? Entonces, o que ambos sean iguales, porque cuando yo tengo aumento significa que los factores genéticos están influenciando. ¿De acuerdo? Eso ya se cumple. Y acá porque podríamos un 34%. ¿Se casan o no se casan con las personas de la misma talla? ¿Verdadero o falso? Es un 30%. Por lo tanto, de 100 personas, solamente 30 van a tender a ser eso. ¿Cómo se llama ese tipo de ambiente? Se llama homogamia. Algunas personas van a buscar gente que mide igual porque van a cumplir un mismo tipo de para selección de paredes. ¿Qué más se puede tomar en cuenta aquí? ¿Qué más será lo que dice? La respuesta inmune es las paredes. Tiene que ser del mismo tipo en algunos casos. No todos. Pero tiene una... una salida. ¿Qué es lo que me va a brindar el estudio de gemelos? El estudio de gemelos me va a brindar una tasa que se llama de concordancia. La tasa de concordancia me va a decir para el estudio de la enfermedad multifactorial que ambos gemelos la deben presentar. Y si hay concordancia, uno de ellos, de los gemelos monocigóticos, la presenta y no el otro. Por lo tanto, en esta tabla tengo muchas enfermedades multifactoriales con rapos. Presión arterial. La diastólica y la sistólica. Veo la tasa de concordancia en los gemelos. 50%. Debería ser 100%. Entonces, ¿qué me está significando esto? Que yo tengo factor genético como un 50% responsable de la presión arterial. Y el otro 50% sería de la piel. El autismo. 92%. Si un gemelo tiene autismo, el oro también lo puede tener. ¿Qué más debo observar en esta tabla? Me falta la heredabilidad. La heredabilidad va a medir ¿qué cosa? La variabilidad y las diferencias que pueden observarse los gemelos monocigóticos. si yo veo poca diferencia eso quiere decir poco efecto del medio ambiente la heredabilidad es más alta. Si yo vi aquí en el autismo que era de 92% poca diferencia del ambiente la heredabilidad es mayor aún. Alta heredabilidad. presión arterial tiene 60% o 60%. Entonces aquí es menor heredabilidad. El esclerosis múltiple que es la que tiene menor tasa de concordancia solamente voy a observar que componente genético aporta poco como un 20%. En cambio si yo observo la tasa de heredabilidad llega apenas a un 50%. Entonces hay factor genético sí pero no es desencadenante de la heredabilidad sino el medio ambiente. El estudio del ligamiento en los estudios del ligamiento se va a observar en familias. Tengo que observar familias y tengo que localizar cómo se heredan grupos de genes. Por lo tanto si voy a ver grupos de genes tengo que ubicar cromosomas. En este dibujo tengo en color rojo las personas que están enfermas. Se localiza el cromosoma rojo que es la que porta los genes de interés. Primera familia mujer, mujer con la enfermedad que pudo haber sido una herencia dominante una herencia ligada al sexo dominante porque como esta le da acá el varón se manifiesta en la enfermedad y yo tengo la enfermedad. Tienen el cromosoma que tiene los locos de enfermedad pero cuando esta mujer se casa con otro que es sano al poder ser una herencia ligada al X de tipo dominante todos los varones deberían tener la enfermedad pero no ¿cierto? No la tienen. Por lo tanto no es una enfermedad ligada al X pues sería enfermedad dominante entonces autosómica dominante se cumple ciclosora pero si hay uno enfermo todos tienen que estar enfermos no se cumple la herencia material entonces yo tengo que localizar el cromosoma que porta dichos genes de interés o para la patología los estudios de asociación en los estudios de asociación ¿qué es lo que se busca? variante genética si yo estoy buscando variante genética eso significa que le tengo que analizar el genoma al paciente puedo utilizar familias pero ya no va a ser en comparación del análisis del ligamiento que necesitaba familias grandes puedo hacerlo pequeño familia nuclear ¿por qué? porque estoy analizando directamente la DNA los más populares son estos de aquí caso control los estudios de caso control en los que yo voy a buscar y caracterizar ¿qué cosa? los genotipos en este primer estudio en este primer ejemplo tengo caracterizado los genotipos de los genotipos se observa en los casos en común tenemos el alelo 6 como está presente en todos se dice que el alelo 6 estaría tiene gran probabilidad de estar asociado con la enfermedad que estoy estudiando sin embargo en los controles yo tengo que saber que hay personas que tienen el alelo y que no tienen la enfermedad y personas que no tienen el alelo y no tienen la enfermedad ¿para qué? para comprobar de que ese alelo 6 estoy diciendo que está presente en todos los casos que es responsable ¿qué pasa en este que acá es una mujer con el mismo A2-A6 A2-A6 ¿por qué acá no tiene la misma enfermedad y acá sí? de repente tengo penetrancia incompleta ¿de acuerdo? de repente tengo penetrancia incompleta entonces tengo que comparar y si yo al observar esto no veo ninguna significancia pues ya no utilizo el alelo 6 aquí se está analizando un tipo de variante genética que es el SNP yo lo conozco me dicen que la letra T es el alelo de riesgo en los controles también es la presión no tiene la enfermedad debo yo utilizar este tipo de control ¿para qué? para contribuir a que este tipo de alelo en realidad sea el alelo de enfermedad si está presente aquí y estos no tienen enfermedad ¿por qué no la tienen? entonces se va a tener que buscar qué cosa esos alelos que sean diferenciales finalmente acá alelos control tiene el B y acá tengo alelos de los casos pero tiene diferente cantidad de alelos acá me dice 20 y acá me dice 50 ¿con qué lo he unido? con la susceptibilidad si yo tengo la susceptibilidad voy a tener valor si me dice que 50% me dice que tienen los enfermos todos estos son los enfermos ¿cuánto tengo para los controles? por acá un 20 ¿cuánta frecuencia necesitaré o valor umbral para decir cuánto será ese valor umbral? por lo menos sería 49 ¿cierto? porque si dice que 50 es enfermo ya 49 no lo es ¿qué debo hacer entonces para mejorar mi estudio? tengo que saber que los que tienen 30% en mis controles tampoco tengo el valor y tengo que ver que los que 40 por ciento tampoco tengo el valor pero en este caso estoy diciendo 20 entonces de todas maneras yo debo realizar este estudio final porque en los casos anteriores yo tenía la presencia del alelo de predisposición pero tenía que verlo cómo se comporta mediante la susceptibilidad en este estudio de la esquizofrenia a partir de el análisis global del genómeno ¿qué es lo que se busca aquí en todo el ADN de nuevo ¿qué cosa? variante de un solo nucleón unos SNP pero en todos en todos los genes se busca los y sus efectivas si yo veo los significa que voy a tener más de un genes que contribuyen a la enfermedad en en este caso controles sanos controles con esquizofrenia perdón personas con esquizofrenia y bipolaridad la bipolaridad y la esquizofrenia para estudiar este tipo de enfermedades para cada uno se tiene que ver cuáles son estas variantes exclusivas de cada enfermedad cuáles son y después se las compara con el control cuando yo tengo esta comparación voy a hacer una correlación pero a partir de que de ciertas características en común este dibujo que yo observo aquí está midiendo la susceptibilidad por lo tanto es el riesgo de recurrencia de una enfermedad o la otra pero de qué depende tengo bipolaridad sin psicosis tengo bipolaridad con psicosis aquellas personas que tienen psicosis y que son bipolares tienen mayor riesgo de desarrollar esquizofría entonces se puede medir de manera diferencial aquellas personas que tienen bipolaridad con episodio de psicosis para tener una preimposición probable de esquizofría finalmente qué es lo que voy a buscar en este estudio global cromosómico tengo que observar cómo varía el material genético eso es número de copias por qué número de copias porque yo voy a decir gano duplicaciones pierdo felicidad cómo lo vi vamos a mapear en un cromosoma a partir de señales coroninas por qué un solo cromosoma porque yo ya sé cuál es el óxido entre a partir de mi estudio de asociación o del estudio del genoma completo paciente 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 y control tenemos tres situaciones aquellos en que tienen la misma cantidad de copias el paciente tiene más o tiene menos que el control entonces cuando yo veo los resultados en donde yo observe mayor número de copias para el paciente existe la la danza de material que el gené que en donde yo observe menor número de copias ha habido una pérdida de material todo esto se ve con color y tres copias de color verde menos copias de color rojo igualdad de copias de color amargo ya vamos a finalizar con los ejemplos de enfermedades multifactoriales yo tengo aquí un cuadro de enfermedades no eran malformaciones congénitas las enfermedades congénitas malformaciones congénitas espina bíntida adencefalia y acá yo tengo las comunidades las regiones en donde se ha mapeado ese tipo de malformaciones si yo observo los países de finlanda y noruega son países europeos europa que está acertada al círculo polar círculo polar escandinavia qué tipo de manifestación malformación tenemos si tenemos una que es igual cuál es las tipos bajas entonces yo tengo aquí problemas de la determinación de sexo ya lo hemos visto en la clase pasada en cambio cuando yo veo otras comunidades por ejemplo aquí en China y Japón ellos tienen ambos el mismo tipo de malformación congénita cuál es labio partido hendido con o sin paladar hendido entonces mediante la recanalización de esos tipos de malformaciones yo puedo distinguir por ejemplo si ven a un finlandés a Perú tengo que decirle cuidado al hijo que puede nacir mal porque puede tener hijos mal de igual manera para los que son de Chile y Japón labio hendido labio lepulito en el caso de Sudamérica que tenemos el síndrome de Down el síndrome de Down como es un cromosoma tiene muchos genes por eso es poligénito ok México dice adencefalia aquí es literalmente puede ocurrir problemas con la alimentación si yo introduzco ahora la relación de parentesco para la aparición de determinadas malformaciones genéticas todas las tendrán no acá yo tengo una región sectorizada aquí si yo tengo hipospadias 5% 5% ¿no? si mi papá tuvo hipospadias mi hijo puede tener hipospadias si mi hermano tuvo hipospadias y todavía no nace su hermano menor entonces también puede tener hipospadias esto es masculino porque hipospadias solamente es mujer y hipospadias es un varón ok labio hendido sin paladar o con paladar hendido aquí mi papi tuvo paladar hendido mi hermano que está gestando ¿se puede tener paladar hendido? si mi hijo podrá tener paladar hendido ya baja la prioridad y el nieto perdón sería el sobrino el sobrino de mi papá podrá tener este tipo de 0.3 aunque es igual la relación de parentesco también incluye la aparición de valoración no todas estamos viendo que no son todas la bipolaridad y la hipisopresa veamos aquí este color